¡Suscríbete al canal! Lo bueno que ya me había bañado Y ya había editado un video de hecho también Estamos a 50 grados Bueno, ahí se me hace helado Ya voy en caminito A comerme uno, no sé ni qué se me antoja O sea, un caldito de res, fíjense Un caldito de res con el frío me va a caer al punto Pero es que el chile también está bien bueno Y ya después de ahí paso por mi mami Porque quedas como a 5, 3 minutos en tu casa Y sí, ahorita necesito hablar con mi hermana Pero bueno, mi papi anda bien emocionado, amigas Bien emocionado mi padrecito Y eso me da mucho gusto Pues sí Así que ahorita las veo Miren amigas lo que chiquis nos trajo Ella los hace para vender también No se crean Pero ya va a empezar su negocio Miren qué curiosa es Está súper, súper bonita Con mi mami A recogerla Ay, comí bien sabroso Me comí mi Ah, mi caldito de res Con tortillitas hechas a mano Pidieron esas cositas verdes, babosas ¿Cómo se llaman? No se crean Ah, con nopalitos Pidieron un orden de nopalitos Súper deliciosos Con chips y salsita No hombre Me di mi buena comidota Y me comí uno de los cheesecake Que mi chiquis me trajo Delicioso le quedó Y vengo bien servida Oh, y como Tres cafés Mi agua de De Jamaiquita Así que gracias A mi brendita por la comida Y gracias a mi chiquis por mi Postre Súper, súper delicioso Y ahora sí Voy con mi mami Oh, ¿qué creen? Que mi hermana me dijo, amigas Que Le dije que me hicieron una cita Con el doctor Para que me Sangre De sangre Estudios de sangre Pero de todo Y dice que hay Un estudio de sangre Que se llama Como que es una radiografía De todos tus órganos Con pura sangre Y le digo Ese mero quiero Que ahí te dicen Si tus riñones Si tu hígado Si tu páncreas Cualquier cosa Que esté mal Ahí te lo dice Digo Ese mero Porque le digo Que traigo un malestar Y si ya después de esto Me dicen que estoy bien Y me vuelvo a sentir así Ya es Pues obviamente El estrés Y mi cabeza Ya no le voy a poner atención Pero Sí Que traigo Mucho Mucha comezón En todo Mi cuerpo Mi Todo Ya llevo dos días así Ahí está Mi mamacita chula Amiguitas Pues voy llegando A la casa Ya es súper súper tarde Son como las cuatro Más o menos Pues ya saben De compritas Para llevar detallitos A México Que dije que no iba a llevar Pero es imposible Y Y pues Se me hizo Se me hizo tarde Y ahorita ya Les di de comer A mis bebés Y Ahorita lo que voy a poner Voy a bajar de una vez La maleta Y que creen Que el esposo De mi amiga Yuri Me va a llevar Porque tiene una cita Por aquí Tiene muy bien Porque no voy a pagar Uber Que me cobra como 80 dólares Entonces Bendito sea Dios Y sí Ahorita voy a empezar A empaquetar Voy a ver Yo no voy a llevar Dos pantalones Bien poquitito Para mí Porque pues No tiene caso Que me lleve tanto Y pues Estoy emocionada Por que ya Casi veo otra vez A mi familia Y Y sí Estoy triste Por mis perritos Ya saben Pero Se quedan En muy buenas manos Y pues Se quedan En su casa Se quedan En su casa Y pues Sí Así que Ahora sí Ahora sí Ahora sí Déjame Y bueno Esto de Dicis bien Bien Notos Manda Tocita Manda Tocita Manda Tocita Manda Tocita Déjame En pos Jin 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 Y Sí Les voy a mostrar Como Como quiera Pues ya Voy a ir atrasada En los videos Ya vieron Parece Miren Miren A mi Miren A mi Vean Vean Que bonita La veo Grande Pero Pero Dice 8 8 10 Entonces Pues yo creo Que sí Te queda Aquí Esta se la compré A mi Vale Miren Miren Es Adidas Este Se lo voy a dejar No tiene precio A mi Mate Le compré Esta playera De 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 Dinosaurios Miren Mate Ah no Esa se la compró Mi Mami Y esta Otra Esta Otra Se la compró Mi Mami También Mi Mami Le compró A mi Hermana Super Precio Estos Tenis Le compró Estos Tenis Ahorita Les voy a decir Por qué No sé Si ustedes Han visto Esa marca Que es como Es super cara Que traen Old star Creo que se llaman Y Son como Si estuvieran Sucios Tipos sucios Los zapatos Pero son así O sea Obviamente son nuevos Nuevos Pero Me encantaron Y ahorita Les digo Les voy a enseñar Por qué Mi mami Se los compró A Linda Estos son de Linda Que yo le compré Estos a Bali Para que anden Igual Amigas Super precio Nos los dieron Entonces Son para Vale Y Le compré Esta a Mate Yo le compré Esta a Mate Porque está Super bonita Miren Como a él le gusta Patinar Y le compré Esta a mi Mate Uno a mi hermano Otro a mi otro hermano Otro a Max Y compré Otro Pero no sé El otro ¿Dónde está? Oh Y otro para Carlos Sí Esta bolsa Amigas Me super encantó Para mi hermana Tiene que quitar todo Porque voy a pretender Que es mía Pero vean Que bonita Esta Porque la puedes hacer Bolsa Y la puedes hacer Mochila Amigas Y me encantó Se ve bien bonita Y a ella le gusta mucho Este estilo Entonces como ella sí Usa mucho Mucho Pues sí Muchas cosas Esta está De pelo De pelo Me gustó bastante Y ya si la quiere traer aquí O la quiere traer aquí Como sea Esta se la compramos Entre mi mami Y yo A mi Vale Le compré Estos tenisitos De Mickey Vean De Minnie Vean que bonitos Para mis aguacates Ya ven que como mucho aguacate Para pelarlos Le compré Más gomitas Porque me super encantaron Me costaron 8 dólares Pero Vale la pena No No es para eso A este me pasa El malestar del asco Le compré A todos igual Para que no Digan que hay No A todos igual Este Se lo voy a llevar A mi Vale Creo que era de Mickey Pero vean que bonito Era cuando estaba chiquita Mi Mickey Y yo sé que le va a gustar Este me lo dio mi mami Para que se lo Se lo llevara A A Vale Pero lo voy a sacar De la caja Obviamente A mi Vale Estas cositas Son las Estas ya se las había Enseñado Todo esto Y ya me llegó Lo de Amazon Ahorita lo voy a abrir Y les compré Estas gomitas Para mate Aquí guardé Todos los tickets Porque si no Y este Le compré A mate Este Este Y este Aquí está Así están bonitas Miren Esta para mate Que es mi dinosaurio Y miren Las loncheras Vienen con más Aquí Aquí viene El tenedor Y el cuchillo Qui Y acá Que se Y aquí vienen Miren este, amigo ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! Lebuta sonido Mi amanovee ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Guau, guau, 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 guau? ...digititititít!! ...digititititngotongon... Me voy a llevar dos pantalones nada más. Estos pantalones se los voy a llevar a Linda a ver si le quedan. Y me voy a llevar cinco playeras porque no sé cuáles. Y luego ya ven que esas son las más difíciles. Una, dos, tres, cuatro, cuatro. Ok, amigas, me voy a llevar una chamarrita delgadita y un suetercito. Ya quedó, amigas. Aquí puse los regalitos. Ahí van otros poquitos. Le llevo nada más dos pares de tenis a mi hermana míos porque poco a poquito le voy llevando los que ya no me pongo. Y estos están nuevos, pero ya no me los puse. Y yo sé que a ella le van a gustar. Una vez me los puse, creo. A ella le gustaron unos grisecitos Nike también. Pero ya, les digo, poco a poquito le voy a ir llevando. Pues sí, en vez de malbaratarlos, mejor se los llevo a ella. Y bueno, ya nos faltan mis pijamas. Me estoy lavando las que parecen de Dior porque son delgaditas y no hacen bulto. Me falta mi secadora y mi alaciadora. Y mi maquillaje me lo voy a llevar ahí. Y ya, es todo. Ya nos falta un juguetito para mate. Y es todo. Y ya, quedé lista. Pues como ya me dio hambre, voy a hacer algo light. Algo light. Y ya, quedé listo. Y es done. Esto voy a hacer con los niños ahí en México. Les va a gustar. Y con mi papi. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Diles buenas tardes. Diles que ya te llevé a correr, a caminar. Y diles que ya comiste. Y que tomaste agua. Y que ya nada más quieres estar fregando. Díselos. Muy buenas amigas. ¿Cómo están? Día viernes ya. Y, no hombre. Me aventé un vlog ayer en la noche. Me aventé ahorita dos en la mañana. Fastidiada terminé. Y también faltan dos más. Por atrasarme. Porque es que no me quiere llevar la computadora. La verdad. Así nada más. Quiero hacerle así. Quiero llevar la computadora. ¡Au, chihuahuas! Son puras fresas estas. No me había dado cuenta. Pensé que era el flan. Vean, chiquis. Le quedaron bien bonitas. No me hagas. Voy a bañarme Arreglarme Y para quitarme una bolsa y un sobre Que tengo que enviar Ya me voy a la calle, son las dos Es súper tarde Voy a ir a comprarle Voy a ir al correo primero Después a UPS Después voy a ir a Spex Porque mi papi quiere una botella De Bacardí con coco Y allá no hay Entonces voy a ir a traérsela Y ya me regreso a la casa A continuar haciendo las cosas Ya dije lavando las toallas Y las cobijas para el cuarto de arriba Para Mario Y ya en realidad me falta poquito Ya nada más seguir editando Que ya estoy bien fastidiada No me gusta editar Y ahorita estaba leyendo un comentario Que necesito cambiar mi contenido Y ya no como básicamente No estar con mi quejadera De mi duelo y bla bla Y digo que cosas O sea Como se atreven a decirme Semejante cosa amigas Que falta de De táctica De respeto Pues si yo no estoy haciendo esto Para agradarle a nadie Yo no hago esto Obviamente el dinero Me ayuda mucho Pero esto es En estos momentos Es más terapéutico Que nada amigas Entonces ¿Cómo voy a enterrar Mis sentimientos? Lo que a mí me está ayudando A salir a flote Nada más porque la gente Ya se aburrió O porque ya se cansó De mis llantos O de hablar de él Nunca O sea Eso no va a pasar Y se los digo yo A todas ustedes Con todo el amor del mundo Todas las personas Que me siguen Y que me respetan No voy a cambiar Yo voy a cambiar Cuando yo esté lista Cuando yo esté preparada Cuando mi corazón Este listo Antes Por nadie amigas Por nadie Ni por nada Así yo les he dicho Me quede con un suscriptor Si ese suscriptor Me quiere Y me entiende Y me escucha Gracias No De verdad No lo estoy haciendo ahorita Por el dinero Lo estoy haciendo más Por sanar Esto es lo que me está Ayudando muchísimo No voy a cambiar nada Hasta que Hasta que yo esté lista Y no O sea No es falta de De nada Yo sé que muchas de ustedes Se meten para Pues sí Para distraerse Y a lo mejor lo mío Pues ya no les está distrayendo Yo entiendo amigas Yo entiendo Y les agradezco El tiempo Que me han ofrecido Y que me han ayudado Y que han sido De gran bendición En mi vida De verdad lo hago Y Dios Yo siempre les he dicho Y a Dios Pongo de testigo Cuanto yo las aprecio Cuanto yo le agradezco A Dios Por cada una de ustedes Pero Pero no voy a cambiarlo Por nadie amigas Por nadie Esto es mío Esto es A mi paso A como yo lo vaya sintiendo Y si Y si Me pongo como leona Con ello Es porque Pues porque solamente Yo sé lo que me ayuda No voy a cambiar El título De mi De mi video No lo voy a hacer Porque ¿Por qué? O sea Yo no entiendo En qué les afecta Que yo siga con ese título Si para mí Eso me hace A lo mejor Si para mí Eso me hace fuerte Me hace Me hace Consciente Y eso me hace Echarle ganas O sea ¿Por qué yo voy a darle gusto A la gente De lo que quiera ver Cuando yo me voy a hundir Jamás voy a hacer eso O sea Hay que respetar Amigas Todo Lo que el otro ser humano Quiera hacer Con su vida Con su duelo Con su felicidad Con su dinero No podemos estar Mandando en los demás O sea ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero bueno Ah A mí lo quiero decir Con todo el respeto No voy a cambiar Ni mi título Ni la forma En que estoy llevando Mi duelo Porque eso a mí Me está ayudando Porque yo soy Aquí la La principal O sea Nadie más Yo soy la principal Que llevé Y que sigo llevando Lo peor De esta situación Y solamente Yo sé Lo que me va a ayudar Lo que me está fregando Solamente yo lo sé Entonces Quien quiera seguir Aguantando Pues sí Esta parte de mi vida Gracias Gracias Eternamente agradecida Con todas ustedes Y siempre Hasta el día En que Dios me mande a llamar Yo les voy a agradecer mucho Pero No voy a cambiar Les digo Ay debería ir para acá primero No voy a cambiar Por nada Ni por nadie Esta soy yo Este es mi diario Y Qué bonito Que cuando yo voltee atrás Y diga O sea Qué fregona fui No me dejé influenciada Por nadie Ni por dinero Ni por suscriptores O sea No No lo voy a hacer Entonces Perdón Perdón Si Si con esto Las Las fastidio Las decepciono Amigas Por decepcionarlas A muchas Pero Aquí Aquí la primera Soy yo Entonces Pues sí Y me figura Como que Como que estoy Tirada en la cama O sea Que no ven Que le estoy echando Todas las ganas Del mundo Pero bueno Encargué mi café Ahorita voy a pasar Por él Me aseguré De que fuera En el lugar Correcto Y mi hermana Amigas Le dije Me puedes hacer Una cita Con Con el doctor Así le dije Pues me la hizo En la de esta De vida divina Vida divina Vida divina O algo así Dice que Que te cobran Como 400 pesos Y que En un particular 600 Le digo Pues en el particular No importa O sea 600 Hasta 2000 Pesos Amigas Aquí me sale Bien caro Todo eso Pero dice No vamos allá Ah bueno Mi hermana Me quiere Salvar el dinero Uy Y mi anillo Pero bueno Dicho eso Voy primero Por la botella De mi padrecito Ya me aprendí Ahora sí La calle Es que hay dos Cerquita amiga Bueno Ni tan cerquita Porque este está aquí Como a 10 minutos De mi casa Y el otro Como a 25 Y ese día Ya ni fui Se me perdió Mi café Se me perdió Ok Ahora voy a ir A Ay está conmigo Voy a ir Al correo Esta ninfa Me mandó Una foto De De su panecito Se hizo uno Como yo me los hago Pero le puso Le puso Del Sun-dried tomato Oh my god Se veía bien bueno Y qué creen Que iba a pasar Por una hamburguesa Pero mejor me voy a hacer Mi pan Como que la Ay bueno De Sonic Sí me encanta Ay ¿Qué hago? De Timarín De doping Hamburguesa Ok Me lo dejaron Perruno Que casi Ladra Ahorita le di Ya la información De mi vuelo A A mi hermano Para que me recoja Él es el que me va a recoger Y pues Enseñar Cueros caídos Cueros caídos No No se crean Voy a llevar Mi uniforme De la alberca Que siempre utilizo El mismo short Yo nunca voy a utilizar Un bikini En la vida No soy Seicy para nada Me gusta Y aunque tuviera Un cuerpo Rasazo Mejor Que el que tengo No Yo no soy así No soy Soy antisexy Ok Ya llegué Al correo Mandé todo lo que Tenía que mandar Uy Y ahora lo que voy a hacer Es pasar por una hamburguesa Se me antojó Así Es temprano Son las 3 Me como mi hamburguesa Y ya no ceno Ya no Nada Porque la hamburguesa Siempre me cae mucho Muy de peso Y así ya me apuro Hacer mis cosas Quemos las calorías En eso Y listo Calixto Muchísimas gracias Thank you Thank you Que bonita La gente Educadita Thank you Thank you Ya le iba a pegar Ya no sé Ahorita voy a pasar De volada Por Por el regalito El juguete De Mateo Que me falta Ese juguete Pues Ya me las trajeron Y Las voy a comer Una Porque quiero comer En la casa Aunque se enfríe Que no me gusta Comer aquí En el carro Pero una Pantojales Miren nada más Esto Me hice mi tiktok Me la voy a guardar Porque Quiero chiles Y aquí no me dieron chiles Vamos a ver Que la encontramos En TJ Maxx Y después Vine A Batten Body Works Porque a mi papi Le encantan Los Las cremas Y le encantan Los estos Para desinfectarse Entonces Le voy a hacer Una cajita Con unos regalitos Y Un regalo Va a ser muy significativo Porque era de mi marca Entonces Ya lo van a ver Bueno Dos regalos Porque prefiero Dárselos A que Los malbarate Y Antes de que digan Yo a todos Los hermanos De Marc Ya les di A su papi También Ok Continuando Y Le voy a hacer Una cajita De regalitos Miren La botellota A ver Cuanto pesa Esto Está bien pesada Le compre Cremitas A mi papi Y le compre De estos Que le gustan Y miren Encontre De palo Santo Amiga Estos me los compre Yo Oh my god Lo amo Amo ese olor Y le compre También cremas A mi hermana Porque A Brenda Porque ya va a ser Su cumpleaños Y pues De una vez Aprovechar Y Me estoy Comiendo Todavía Mi hamburguesa Y ya ni me dio Tiempo De la De la Plata Y más Y ya ni me dio Tiempo De comérmela Compré Estas gorras A mis hermanos Porque sentía Que nada más Un perfume Era poquito Le compre Una De este color Y la otra De este color Una para cada uno Le encontre Este trajecito A Vale Le encontre Este trajecito A Max Le encontre Este Que venia Con los calcetines Oh aqui estan Los calcetines Esta 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 playerita Y le encontre Esta Que es Calvin Klein Le compre Estos Otros Dos regalitos Quítate Mamá A Max Le encontre Estos Dinosauritos Miren Nada más Lo que me encontre Una vela Vean Pero es rosita Y miren Lo que es Para ti Es para ti Y me encontre Esta Que me gusto Para ahorita Poner Todas mis Mis cositas Son para El cargador Para Las tarjetas Todo eso Miren que Curiosa Que esta Me costo 8 dolares Pepe Le esta la miedo Donde esta la comida Miren Y aquí Y aquí Y aquí le caben Todos estos Ay 9 dolares Mis Cerita Para mi Biblia Están bien Chiquititos Miren Me los compre Compre este Para ponerle En la bolsita Que llevo Que llevo de regalo Aquí la voy a poner Llevo este Mantelito Llevo el de Birthday Boy Llevo Este me lo dieron En 5 dolares Manchados Esta que es Una palmerita Para ponerla Ahí miren Qué bonita Esta otra Pero son más chiquitas Como para las bebidas Este para donarle No sé si Hice comprado Un puesto Para tomarlo Y es todo Ay amigas No sé si Me va a acabar Todo Ya le veo Complicadito Con su permiso Ay le quedaron Bien buenas Chiquis Eres mi Postrera Favorita Dije Postrera Es repostera Habla con propiedad Ay amigas No van a creer Lo que me pasó A que fui En la tarde A Ross O a las tiendas Por otro juguete Para Mateo Pues no se me olvidó O sea el de los huevitos No era Le había encontrado Un Batman Con así como Con trajecitos Y no No me lo había traído Tuve que ir de volada Y dije Ay no Entonces Ya regresé Y sí lo encontré Lo bueno Y estaba ahí Donde lo había dejado Y me voy a meter A bañar primero Para ya después Empezar a empaquetar Otra vez Ya casi tengo Todo listo Ya nada más Son detallitos Pero necesito Meterme a bañar Para que se me seque El cabello Amigas Pues ya son las Las nueve Y ya me cansé Todo el día En friega Pero ya lo hice Ya acabé Ya me desequé Un poquito el cabello Y ya me voy a ir A editar un video Porque les digo Porque les digo No me voy a llevar La computadora Como son poquitos días Y quiero disfrutar No voy a ir a trabajar Entonces Pues sí Ya está todo listo Y pues primeramente Dios Mañana nos vamos Estoy tomando Mi agüita De Jamaica Y pues nada Que tengan Bonita noche Disculpen este Pedorrete Video Y mañana nos vemos Y ya está todo listo Y ya está todo listo Y ya está todo listo Chau Chau Chau